Estas están midiendo. Estas se están uniendo. Hola Pocky, Marce. Hola a todos. Hola, andas saludando. Hola. Mauri y mi, grande wey. ¿Qué haces, Mauri? ¿Cómo va eso? Ulope Ruiz, no podés. Yo sé lo que estamos haciendo hoy. Asadito, tranqui. Facu Barbas, qué rico. Tranquilo, asadito. Amor, sí, que están esperando, como siempre. Ulope Ruiz, olí una genia. Gracias. Ulope Ruiz, vos ya tenés tu propio público. Como un público diferente. Damián Loboda, genial. Marcela Mansur, esa parrilla se ve on. Un huevo. Vamos. Está acomodando un poquito la leña. Ulope Ruiz es más famosa que vos, wey. Sí. Tiene que armarse su propio. Peme, usa loco, hola. Hola a todos, chicos. Tenemos claramente, bueno, acá se introdujeron unos intrusos que son estos choris, pero teníamos como dos parrillas, una bien vegetariana y la otra que tenemos choris, asadito, unos chinchulines que están, pero soñados. Fíjense esto, el colorcito de esto. Vamos a darlo vuelta, ya están estos para comer, eh. Quizá comamos alguno en vivo, para que vean cómo sale. Es tremendo, tremendo. Miren cómo va esto. Impresionante esto, chicos. Marcela, me mataste. Ulope Ruiz, le compré un camado ayer a Ezequiel, así que me prometió tus clases. Sí, 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 tranquilo que con la venta del camado, voy yo y te lo enciendo, te hago el primer asado y te enseño a usarlo. Eso lo hacemos siempre. Marcela, Marcela, ¿mollejas? Molleguitas, sí. Molleguitas de corazón, color a Soli. Loli Gallo 73 de Tandil. Saludos a Tandil. Hola, saludos a Tandil. Ulope Ruiz, sos crack. Miguel y Messi llevo el tinto. Obvio, pero no uno, eh, varios. ¿Cómo va el Soli? Mostránle cómo va el doradito de la costisita. Sí, 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 sí. Cefe de Amico 1962. ¿Qué haces, amigo, güey? ¿Qué haces, Cefe? ¿Cómo andas, amigo? Tano Pulpería de 1810. Hola, amigos. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo andas, Tano de Pulpe? Miguel y Messi, olvídate, seis. Marcela, yo quiero clases. Estoy en Santiago de Chile. Y el hijo es su sponsor, un seco. Bueno, escuchame una cosa. Escribíme, escribíme y yo te, yo te... Fíjense lo que es esta colita de cuadril, chicos. Bueno, vamos a dar vuelta un poquito. La tengo rellena, la colita. De Guelazo, Carlos, Pellegrini, Santa Fe. Está rellena con cebolla, morrón, perejil, huevo. Así que después la vamos a cortar para que la vean. Es tremendo. Cefe de Amico 1972, bien, capo. Grande, cefe. Richard New, buenas. Mamorrex, grande, güey. ¿Qué haces, Maxi? Esto te estoy haciendo para vos, y... ¿Eh? Fíjate lo que estoy transformando. Mostrale a Maxi la colita. Te estoy transformando en obra de arte para él. Rellena, Maxi. Club Misology, andale. Andale. Andale, güey. Verónica Rossi, 71. ¿Qué día para hacer asadito, eh? ¿Qué haces, Vero? Mamorrex, volvió la magia. Café, dulces y viajar. Hola. Richard New, abrazo grande, genios. Grande, Richard. Beso grande, loquillo. Ayer pregunté por este vivo, Verónica. Los extrañé. Bueno, Vero, volvimos. Jesse, qué buen día, güey. Momo. Gracias, Jesse. Tremendo. Verónica Rossi, ¿cómo para Maxi? Bueno, para Maxi, para vos también, Vero. Para vos también, no te pongas celosa. Todo para Maxi siempre, Vero. Bueno, para vos también, eh. No te podés quejar del otro día. Se fue a mí con mil 9, 72. Alta parri, completa. Esenilla, hola, güey. ¿Qué haces, Vili? Esenilla, qué lindo día. Mira lo que estoy haciendo para vos, Vili. Fervosco, 257, te mando un saludo. Verónica Rossi, ja, Maxi, tiene coronita. Verónica Rossi, el de ayuno no vale. Vale. Hola, hola, Genia y Javi, gracias. Hola, Vale. Estamos haciendo acá unos choris. Tremendos. Ahora los morrositos, después los vamos a rellenar. C. Morales, hola, güey. ¿Cuánto tiempo de cocción le metes el morrón? Sí, el morrón lleva, yo lo hago despacito. Tiene su paciencia, eh. Hernán... Depende como lo quieras apurar. Yo le poné una hora y media. Hernán Tres, aguanta, güey. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Hernán? ¿Todo bien, amigo? Gracias. B. Fede Nico, muy buen día para un asado. Saludos. Tremendo día para un asado. Ema Baudina, muy buena, güey. ¿Qué es lo que son estas rueditas de chinchulines? Tremendo como va sonando esta party. Marula, dos mil doscientos once. Hola, Marula. Hola, Marula. Qué rico eso, Marula. Decíle a Ari que te haga. Ari sabe hacer buenos asaditos. Carbón a punto, jaja, con asistente. Muy bien. ¿Cómo andan mis amigos de carbón a punto? Fado, ochenta, rueda, qué rico quiero. Estoy trabajando con carbón, con el carbón de a punto, el mejor carbón, ¿eh? Ale Barber, saludos. Qué lindos chinchus. Los chinchus están tremendos, tremendos. Ahora vamos a hacer una foto, va a hacer una postal de esos chinchus. Marce, ustedes tienen la mejor carne, güey, cero. Gracias. Mauro Cocina, tremenda esa parrilla, saludos desde Río Negro. Besos, besos, Maurito de Río Negro, gracias. El Gaia, qué grande hija. Vale, ¿a qué hora busco? Oli. Oli es la que maneja todo acá, ¿eh? Sefer Amico, mil nueve setenta y dos. La parrilla está dentro de un disco. Creo que es la una. La parrilla está dentro de un, claro, de un fogonero. Miguel Ari, amigos. ¿Qué haces, Ari? Fago ochenta. Acá también estamos con asado y guerrilla. Vamos, Luquitas, querido. Besos grandes, mi amigo hincha de Vélez. Carbón a punto. Gracias, güey. De nada. Parrilleros argentinos. Qué bien se ve todo, genio, güey. Buen domingo. Parrilleros, gracias, amigos. Me imagino que ustedes también están metiendo magia. Momo Rex, el güey es otra liga. Facu Barbas, quiero un choripán, por favor. Oh, no sabés, Facu, lo que está el choripán. Mirá, mostrá, Leoli. Tremendo choripán. Alejandro Aranda, ochenta y tres. Uh, qué rico ese asado. Se ve muy rico. Saludos, es entre Ríos Paraná. Acá tenemos un pan casero. Mostrá, Leoli, un pan de pita casero. Ahora después le vamos a dar un poquito de golpe de calor en la parri. Está hecho de ayer. Es tremendo. Tremendo para acompañar las carnes. Marcela, Vero, ¿de qué parte de Argentina? El gallo, pronto estaremos juntos. Facu Garba, tremendo. Uloper Ruiz, sí, es verdad. Otra liga. Momo Rex, Vero, Rosy, hacemos un amigasado en cuanto levante la cuarentena. Uloper Ruiz, para... Vamos a tener que dar turno para cuando levante la cuarentena, porque todos están viviendo un mega asado. Sergio Matenelid, hola, güey. ¿Qué haces, Sergito? ¿Cómo andás, amigo? Sergio, un gran asador, Sergito. Cuervo, hincha de San Lorenzo. ¿Cómo la ves, Olí? Bien. Grill West Store, terrible. ¿Qué haces, Manucho? Loli Gallo 73, asado increíble. Muy lindo paisaje. Saludos desde Tandil. Bueno, a todos les digo que ahora que se conectó mis amigos de Grill West, esta parrilla tremenda es de este fogonero y tiene una cruz. Es de mis amigos de Alacruz. Mirá, te la pueden mostrar, Ori. ¿Sí? Es de Alacruz. Lo pueden conseguir en Grill West. Uloper Ruiz, no puedo más. Bueno, Uloper Ruiz lo compró. Ayer compró un camado. Tremendo. Marcela, ¿son de Buenos Aires? Por el paisaje. Somos de Buenos Aires, sí. Planeta Brunex, una cara de enamorado. Planeta Brunex. Hola, baby, güey. Te extraño. Yo también te extraño, Bruni. Ese ninja. Vamos, güey. Vamos, Billy. Vamos, Billy. A vender con todo, ¿eh? Estamos trabajando todos los días. Tenemos ventas online que se retiran por el local. Así que pueden seguir comprando en Grill West de la misma forma que compraba. Y mejor todavía, porque tenemos cuotas con tarjeta. La verdad que... Así que, nada, consulten que esta maravilla. Entraron los camados nuevos de Tango Grill. Así que, nada, consultenlo a ese que siempre le va a tirar la mejor. Alejandro Grando, 83. Se me hace agua la boca con todo ese asado, chicos. Gracias, Ale. Abrazo grande. Está terrible esto, ¿eh? Uloper Ruiz aguanta Grill West. Eh, Grill West es lo mejor. ¿Dónde está el Rupert? ¿Qué? A ver si está invitado. Esa ninja a full. Invítalo. Invítalo. Ah, sí, para ustedes, sí. Mi el Ari Grill West es Disney. Esperen, vamos, güey. Rompela toda. Nicanor Fernández. Qué buen asadazo. M, G, F, L. ¿A qué hora comemos? Miren, chicos. Acabamos de sacar unas papitas. Sí. Estas papas que están acá las hicimos... en un tremendo horno de Ñuque que también lo pueden comprar en Green West, es tremendo fíjense como salen las papitas las papitas Uloper Ruiz Oli, solo más no te conozco y yo te quiero gracias es de Ninja Gerson Balesteros 25, deliciosa parrillada hallador bandera bandera verde, saludos desde Fernando ¿desde dónde? abrazo grande, asador bandera verde Gisepe Porras, desde Valencia un abrazo, aún en cuarentena con ganas de hacer un buen asado Marcela, cuando pase esto los voy a ver yo de Santiago de Chile, esa parrilla me cautivo gracias, besos a Santiago hermosa ciudad espero que esté todo un poquito mejor el Terco 7.321 tiene con de todo eso es muy bueno tan de Terco Matías Alberti 80 casadito papá ¿dónde vamos a meter a? Mielari hola soy Dolo hola Dolo Verónica Rosy 71 toda esa familia es lo más tan de vero genia Maxi insta mdq saludos a Rosa Melano beso grande Beto 123456 1980 un abrazo desde Estados Unidos Oli la seguís un poquito vos que voy a buscar el huevo para para el borrón obvio perdonen que se los que nos a las 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 Gracias. 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 Si, Momo Rex, se volvimos. Patricio Sabreti, qué bueno, Javi. Hola, chicos, excelente dupla. Oli, una genia total. Gracias. hola Oli hola ya vuelve el güey y le sigo contando todos los comentarios y eso segundo que fue buscar unas cosas para seguir cocinando Norberto Chagrete grandioso Javi bien estoy haciendo la ensaladita fíjense ahí vuelve el güey ya está, chicos, hice una ensalada es la ensaladita que hice lechuga, tomate, hinojo Marcela, ¿de qué parte de Buenos Aires? hermoso lugar todo el norte del Delta todo el norte del Delta ¿cómo vamos, Oli, con esto? bien ¿bien? como rex esa parrilla es un poema Norberto Chagrete muy buena locutora, gracias es una genia mi locutorita acá tenemos unas vamos a correr la de lugar vamos a poner acá más cerquita la Matías Salverti 80 saludos a El Violado Facinelli Aldo Grande Javi gracias Aldo ¿todo bien? Silvano Francisco Cocurbillo Felicitaciones Felicitaciones gracias falta tres limoncitos para estos chinchos Sergio Martínez Oli avisale que estoy yendo vení Sergito dale venite que estás cerca estás en Pilar X Avigril 593 espectacular crack Marcela dile a tu papá que lo voy a coordinar con un parrillo de aquellos está a 30 minutos de Buenos Aires es probable que se conozcan con el pardo ¿cómo se llama? ¿el parrillero? Facinelli Aldo Ali quiero calabacita Ali quiere cabalos calabacita bueno Aldo venite a buscar dale salí un poco de la cueva vení ese ninja olvídate Sergio tiene delivery Momo Rex que bueno Aldo en el mundo digital que grande Aldo vamos a ver le vamos a poner los huevitos un poquito Sergio Martinelli grande ninja Sergito comparte el camado grande dale Sonia compártelo Gabrovski eso salud gracias Sonia Marcela Manzur Pardo es el apellido hace telares con los mapuches ah ok Cayo Guiani saludos desde Rosario besos grandes Rosario Beco Torres lleva lleva relleno la calabaza la calabaza la calabaza debe ser rellena vas a volver como se nota cuando alguien hace algo desde el corazón Verónica Rossi gracias esa es la bueno gracias que lindo que se note momorex momorex tenés coronita hola amiga soy Iván te mando un beso hola Iván besos gracias Iván chu verónica Rossi 71 a mi no me tiran ni las sobras bebero romi besos a todos linda gracias gracias romorex vamos veros Rossi salimos de esto y hacemos una mega sal Marcela si se nota que lo amas de nunes 1997 muy bueno saludos Rubai verónica Rossi 71 quiero ver la mesita de mi amiga vamos a ponerle los borroncitos florito vamos a mostrar ahí Marcela me estás matando con esa parrilla buena mesa chimichurri chimichurri salsa criolla el otro huevo huevito para cada arriba chicos mostralo tremendo brúja me está ratando con esa parrilla me está la prueba me está el Gracias. Gracias. Después más tarde les voy a mostrar en fotos y videos cómo quedó esta tremenda parry. Bueno, gracias a todos por estar. Besito grande y les voy a... Aquí les voy a mostrar la mesa. Una mesa tipo de campo, así... Para comer sentados en el pasto. Acá está la genia de Baby Way. Saludá a tus fans, Oli. Bueno, les mando un beso a todos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Bye, bye.